... Vamos a una agenda, la agenda que siempre presentamos para ustedes y comenzamos con alguien que admiro mucho, que es Mariquena Monti en el Dorian Teatro Bar de Recoleta. Los jueves de julio, un éxito, Mariquena, realmente. Cuando canta en francés, por ejemplo, a mí me fascina, en castellano también, pero canta en canciones en francés que realmente son excelentes. A ver si la escuchamos en que sea un minuto.